Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Lo secreto es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Pásame la cara, gaspa no es Tono dispara la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como un quica Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro de una mitad De leche con azúcar Ella tiene mentira brazúcar Esa mami es una G She got hips, I got a grip for A lot of ass, don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy los papas Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla No, 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 no